Mi viajeros, nos encontramos en este momento a más de 3.000 metros, exactamente 3.170 metros en el cerro Monserrate. En este momento me acompaña Monseñor Sergio Pulido para que me comente un poquito. Primero, bienvenido viajeros. Gracias, muchas amables por tu invitación. Yo quiero que me comente un poquito la historia, el porqué, la importancia de este santuario acá en el cerro Monserrate. La historia es muy antigua, es tan antigua como la misma historia de Bogotá, nuestra ciudad capital. En el año 1620, un misionero español, estamos hablando de la época de la colonia, este misionero español llegó aquí a la cima del cerro y construyó una pequeña ermita con la intención de hacer oración. Un ermitaño es el que en la soledad y el silencio busca a Dios. Pero los santafereños comenzaron a subir el cerro, sobre todo subir a esta altura con la exigencia física del esfuerzo, el sacrificio, el cansancio, lo asociaban mucho a la pasión de Jesús. Cuando llegaron los españoles, los muiscas eran los indígenas que vivían en este cerro, llamaban aquí, este lugar lo llamaban Cerro de las Nieves, por esta connotación del clima. Pero con la venida del español y trajo la devoción a la Virgen de Monserrate, que es tan querida por los catalanes. El cerro dejó de llamarse Cerro de las Nieves y comenzó a llamarse, como todavía lo llamamos nosotros, Cerro de Monserrate. Justamente la cantidad de peregrinos que acudían, era necesario hacer un lugar donde acogerlos, una capilla. Al principio fue una capilla, luego una iglesia. Y finalmente, en 1955 se concluyó esta basílica, exactamente un título de basílica, no es un simple templo común y corriente o un santuario. La basílica, con el título del Papa Pio II, duró muchos años de construirse por la dificultad de subir todos los materiales. Lo cierto es que la imagen tiene un sentido religioso enorme y es la finalidad última del santuario, el sentido de venerar aquí la pasión del Señor Jesús. La imagen, cuando uno observa desde cerca o cuando está en el camerín, se da cuenta que Jesús está sobre la cruz. En el momento en que está siendo crucificado, la mano derecha está clavada, cosida en madrid. Por eso, la mayor parte de peregrinos vienen aquí en Semana Santa. Lo hermoso es venir a pie. El valor religioso es hacer el esfuerzo de venir caminando como un peregrino. El peregrino es el que busca a Dios y hace un camino. Ahora, para esta Semana Santa, el día de mayor afluencia de peregrinos es el día del santuario, el Viernes Santo. Cada Viernes Santo es la fiesta de Montserrati, porque el santuario es toda una obra para resaltar y venerar la pasión del Señor Jesús. Padre, démosle a la gente horarios de misa para la que puedan estar viniendo. Sí, en Semana Santa es un horario único, diferente todas las semanas del año. Pero, por ejemplo, quisiera decir, ya que tenemos la oportunidad, todos los días se celebra la Eucaristía a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. El sábado son cuatro Eucaristías, desde las 8 de la mañana, 10, 12 y 2 de la tarde. Y el domingo, por cientos de años, se celebra la misa a cada hora. Para mí es el milagro que hace el Señor de Montserrati. Que la gente se confiese, cambie de vida, se arrepienta. Eso es muy hermoso, es muy cómodo la cantidad de personas que vienen con un deseo grande de cambiar, de convertirse, de llevar una vida más espiritual, más cristiana. Y aquí, a esta altura, se experimenta más la presencia de Dios. Es cierto, así se siente apenas uno llega a este cerro. Muchas gracias, Monseñor, por dedicarnos un pedacito de su tiempo, porque sabemos que usted tiene muchas cosas por hacer acá. Y vengan en Semana Santa, eso es un lugar de oración único aquí en Bogotá. Gracias, Monseñor.